a las motocicletas se les va a los que vayan conduciendo una motocicleta se les va a prohibir que lleven como acompañantes menores de 12 años es verdaderamente un ataco a la vida al valor de la vida en que vaya el conductor vayan dos hijitos, la señora atrás y todavía a veces cargando un escuincle, eso el Estado no puede tolerarlo y en quinto lugar es que de acuerdo con la nueva tecnología aquí el quinto lugar de la modernidad de este reglamento es la tecnología estamos aplicando dispositivos viales para que los automovilistas que rebasen la velocidad autorizada sean sancionados por un robot la sanción sea procesada en un banco de datos y la infracción le va a llegar vía Secretaría de Finanzas al domicilio que tiene registrado el propietario del vehículo es decir, aquí vamos a luchar también contra la mordida que ya es un tema diferente porque la ley antimordida va propiamente dentro del código penal y dentro de la ley de servidores públicos que ya no es el reglamento de tránsito lo que queremos es modernizar lo que queremos es modernizar los sistemas queremos utilizar la tecnología de la internet para poder hacer mejor nuestro trabajo Edgar aquí en este último tramo de tu afirmación ¿cómo cambiar la cultura del policía mordelón del de tránsito que es arrogante prepotente bastante mamoncito ¿cómo cambiar eso? primero hay que decirles tú tienes un salario digno un salario que te permite junto con tu familia llevar una vida decorosa en promedio hablo en promedio el agente de tránsito que menos gana hoy en día son entre 5 y 6 mil pesos con todas las prestaciones sociales que comparándolas con recientemente los policías en su mayor los agentes de tránsito en su mayoría eran agentes migrato eran agentes que no percibían ningún salario eran honoríficos pero el estado les entregaba un bloc y con eso los mandaba a la calle a robar a atracar sí a atracar porque no tenían salario tenían estos que comprarse su propio uniforme su silbato pero tenían que generar dinero pues para satisfacer sus necesidades familiares y luego con ese pretexto o con esa justificada razón decían también tiene usted automovilista que darme porque hay que darle al de arriba hoy al de arriba uno de los de arriba por llamarle de alguna forma que soy yo no tolero sinvergüenzada y tengo toda la autoridad moral ante ti y ante tu respetable y vasto auditorio de poder afirmarlo públicamente muy bien pues finalmente preguntarte ¿cómo está el tema de las multas? se habla que la más barata es de dos mil y la más cara de trece mil nosotros somos pobres Edmundo sí pero y como eres pobre mi querido Edgar para ti en esta ocasión como antes van a ser gratis ¿cómo es eso? ¿cómo es eso gratis? ¿qué quiere decir eso? y no porque seamos grandes cuates como lo somos mano simplemente las infracciones son gratis cuando no se cometen cuando se respeta el reglamento no quiero pagar ninguna multa quiero que la multa me salga gratis respeto el reglamento y genero y genero seguridad vía en las calles de las poblaciones de Veracruz las multas nada más son para inhibir no violes el reglamento porque si lo violas te pongo esta multa es para crear conciencia de tal forma que lo que pasa desde mi punto de vista en segundo término precisamente son las multas vamos a ser respetuosos vamos a tener una mejor convivencia social en las vialidades de Veracruz y no vamos a generar las 600 muertes los 7 mil lesionados dentro de los 10 mil accidentes que hay cada año en el estado de Veracruz vamos a vivir armoniosamente y no vamos a generar problemas ni a nuestras familias ni a nuestros bolsillos ni a terceras personas sales mundo pero es político del PRI con esta última respuesta no hombre soy priista de hace 48 años te mando un abrazo hermano cuídate mucho el mundo igualmente mi querido gracias